Soy Rudy Rodríguez y les doy la bienvenida a una aventura más de Cultural, espacio que hemos creado para todos los artistas panameños. El día de hoy vamos a entrar al mundo de las caricaturas, junto a dos grandes artistas que van a explicarnos las diferencias entre una caricatura de editorial que expresa ideas, metáforas, mensajes claros de la sociedad actual, y una caricatura artística que plasma la apariencia física de una persona y rasgos específicos. Vamos a conocer a nuestro primer artista de la aventura cultural del día de hoy. Él es Takechi Colón, caricaturista, artístico, que se ha desarrollado en este ámbito en los últimos ocho años. Él ha logrado comercializar su arte a nivel nacional e internacional. Y vamos a ver todo lo que nos cuenta. Hola, soy Takechi Colón. No soy de Colón, por si acaso. Soy un amante a los gatos a otro nivel. Si fuera a tener la chantín llena de gatos, yo sería bien feliz, porque además de eso, me trepa también a hacer caricatura. Lo hago desde niño y yo creo que es parte importante de lo que soy. Hay una gran diferencia entre la caricatura artística y la editorial. Bueno, solemos conocer más la editorial porque está el periódico siempre a la mano, pero yo creo que hay como un tema un poquitito más de esta sátira, ese lenguaje a veces que es sociopolítico, que se da mucho con la editorial. Ese no lo manejo. Yo intenté en algún momento hacer ese tipo de caricaturas y no me salen. O sea, tienes que tener pues algunos skills adicionales, pero no significa que lo que hago está por debajo, sino que me dedico más a darle valor a la persona, directamente a la persona. Poder dibujar, sacar sus rasgos, hacerlo también de manera muy rápida. Me dedico más al retrato, a la persona, a poder documentar momentos, en cómo la persona posa. Más que ese chiste que está muy importante ahí en la política o en algo cuando quieres dar un mensaje social. Yo tengo dedicándome a la caricatura aproximadamente como 8 años. O sea, iría un poquitito más, pero al inicio uno como que está cogiendo la soltura y está como en ese punto de buscar clientes y como que dar a entender el discurso que uno quiere mostrar como diseño y como arte. Si abrimos el abanico de tipos de caricaturas que hay, o sea, está así la editorial, está también la que hago que es artística, entra también lo que es diseño de personajes, la ilustración. Y de ahí también se puede derivar. O sea, por eso vemos de repente películas animadas que ya tienen que ver con un poco más de animación, pero que los personajes comienzan siendo o partieron desde un dibujo simple. La caricatura, por lo menos, que es la que a mí me apasiona mucho, que es la caricatura artística. O sea, en mi caso yo, o sea, lo podemos meter en cualquier lado. O sea, puedo estar en una despelle de soltero, si tú quieres. Pero lo que es que a mí me gusta mucho trabajar con temas de marcas, con temas corporativos. Creo que puede dársele como el valor de poder dibujar a las personas masivamente, como por ejemplo en una boda. Y es muy cool porque dibujan las parejas. Y es un momento como también como un recordatorio a ese momento que vivieron en tal fiesta, en tal lanzamiento de alguna marca. Y creo que es bonito, pues, porque es mucho más masivo que dibujar una sola pieza. En un evento masivo, pues, es mucho mejor porque dibuja a gran cantidad y por poco tiempo. Me preguntan siempre qué tiene que hacer la gente como para ser caricaturista. Y por lo menos en el caso de la caricatura artística es bien complejo porque hay muchos ingredientes ahí metidos. O sea, no es solamente dibujar y ya. Por lo menos en mi caso, que dibujo un evento. O sea, hay otros skills. O sea, el estar ahí como al servicio de la persona. Eso es muy importante. O sea, es como un servicio al cliente también. Tienes que dibujar rápido. Tiene que aparecerse. Tienes que también controlar la presión de que hay un montón de gente mirando. O sea, si hay una persona nomás, pues, cool. Pero hay veces que está aquí una fila de 30 personas mirándote. ¿Cómo haces ahí para no paniquearte? Entonces, hay que controlar ciertos elementos como para poder decir, hey, me dedico a esto y puedo controlarlo, pero estoy consciente de que no solamente es dibujar rápido y dibujar bien una persona. A lo largo del tiempo, la caricatura ha cambiado, ha mutado. Pero también la persona que la observa, el espectador. Y esto es interesante, pues, porque entran algunos personajes, algunos elementos como el dibujo digital, por ejemplo, las redes sociales, ese acercamiento que tenemos con la persona. Sin duda alguna no es como antes, que quizás como antes había que tocar puertas para poder vender una caricatura. Ahora quizás estoy en un lanzamiento dibujando u otra persona está haciendo algo artístico y mucha gente lo puede ver. O sea, hay mucho acceso al artista también, pero no significa que en ese mundo está solo. Hay muchas más cosas que están pasando en las redes y hay muchas más cosas que están pasando también en lo digital y en el mundo y en la juventud. Entonces, yo creo que como todo arte, como toda persona que produce algo con sus manos, a lo largo del tiempo le toca como que ir ajustándose al tiempo. Y eso es bastante loco porque, por lo menos hace ocho años, mi forma de hacer algo es muy distinta a lo que hago ahora. Igual el espectador. No solamente en edad, sino cómo ve lo que yo hago. A mí me da risa cuando me preguntan si del arte se puede vivir porque inicialmente yo quería ser músico, no quería ser dibujante, pero me iba bien dibujando y decidí estudiar eso. Pero hay personas que se les puede hacer muy fácil vivir del arte y dependiendo también del terreno en el que está, hay personas que también están en otro ritmo, tienen otro punto de partida. Yo diría que sí, yo vivo de eso, soy un ejemplo de que sí se puede, pero hay que meterle duro. O sea, hay que llegar al punto de decir, sabes que yo soy responsable, al igual que un abogado, al igual que una persona de producción, al igual que un médico. Yo como caricaturista le meto la responsabilidad y las ganas, tal cual otro tipo de persona que hace otro tipo de empleo, otro tipo de vocación que tiene. Digo, podríamos hablar de un mensaje trillado o quizás como algo bastante genérico si hablamos de qué consejo le podemos dar al nuevo artista o a la persona que está en este mundo creativo. Y podría hablar de la perseverancia, podría hablar de la disciplina y eso, y sin duda alguna son elementos importantes que me funcionaron. Pero si tan solo con un platillo que hacemos, tan solo una producción, algo que creamos, una composición, un dibujo, una pintura, si tan solo algo tan simple como encontrarle el cariño a eso que estamos haciendo, en medio de la frustración, porque a veces uno se frustra de que no llega al nivel, pero tan simple y tan sencillo como la alegría de que lo que hice me llena. Ese es el punto de partida. Y llegar a ese punto de decir, estoy orgulloso de lo que yo hago. Takechi, ha sido un verdadero placer compartir contigo. Gracias por brindarnos este espacio. Este programa cultural es para ti, es para todos los artistas panameños, sobre todo aquellos que necesitamos conocer todo su arte. Es más, la diferencia entre un caricaturista de editorial, un caricaturista como tú, comercial, que se desarrolla en eventos, que logra hacer caricaturas para empresas y demás. Es súper interesante lo que estás haciendo y te quiero hacer una pregunta. Tú me vas a permitir ver cómo me estás dibujando. Pero quiero verlo ya. Ya, ya. No sé si voy a reír o voy a llorar, estoy nerviosa. Quiero saber si me voy a aparecer o no me voy a aparecer. Ok, vamos a ver cómo quedó. Cierra los ojos. Por favor. Está súper pretty. Está súper pretty. Está súper pretty. Gracias. Me encantó. Interesante ver un joven como Takeshi que en medio de una crisis personal descubre su verdadera pasión desde niño, las caricaturas, y lo convierte en su profesión diaria. Ahora vamos a ver la diferencia entre un caricaturista artístico y un caricaturista de editorial. Vamos a presentarles a Félix Barrios, caricaturista de mucha experiencia, con años de trayectoria, reconocido por la forma en la que ilustra el contexto social de nuestro país en medios de comunicación. Félix Barrios, soy caricaturista desde hace 40 años, de esos más de 30 en la estrella de Panamá, también fui caricaturista del diario El Universal. Soy oriombo de Potuga de Parita en Herrera. Yo nací en Potuga, no fue que me llevaron a Chitre. Y yo quiero que tú me cuentes con tanta experiencia, con tanta trayectoria que tú tienes, cómo ha sido esta experiencia ahora con la tecnología que ha logrado imprimir el mismo arte, pero a través de un medio que se puede duplicar, que se puede mandar fácilmente, que lo haces de tu casa, de donde estés. Cuéntame. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros antes dibujábamos en papel. Usábamos tinta china, usábamos rotring, usábamos micropigmentos y teníamos que agarrar goma. Le poníamos a... Dije, mira Félix, cámbiame esa leyenda. Entonces teníamos que agarrar un pedacito de papel, le poníamos goma, la pegábamos, escribíamos de nuevo, o hacíamos a mano las letras y le poníamos liquid paper por toda la orilla para que no saliera el empate. Mira, ahí más evolucionamos, ¿no? De lápiz con una pluma Bic a el lápiz con una rotring, después a unos marcadores que eran de micropigmentos, porque las rotring se tapaban y eran carísimas, entonces vino de micropigmentos, porque no se ponía azul con mi tiempo, se mantenía siendo negra y después vino el Photoshop, vino el escáner. Hoy en día yo dibujo en iPad Pro. Si yo les enseñara las cosas que yo tengo aquí, que se hacen en iPad Pro, ustedes no lo pueden creer. Pero ese que está allá atrás se hace en el iPad Pro y se pasa a tela. Es como una serigrafía digital, entonces uno la firma a mano para que tenga el valor de un arte hecho a mano. Usted ha sido un caricaturista muy polémico, pero lo que no podemos negar es que usted tiene un gran talento en todo lo que hace. ¿Cómo ha sido el tiempo de reducción de lo que tenía que hacer en el 82, cuando hacía caricaturas en papel, inclusive a hoy con la tecnología? O sea, ¿cuánto tiempo más o menos reduce, mucho más fácil? ¿Cómo es la experiencia? Mira, imagínate, yo tengo un backup de las caras de todos los políticos de Panamá y del mundo. Entonces, yo lo tengo los dibujos de lado, de frente, y si los quiero poner tristes, los quiero poner contentos, eso lo hago en un segundo. Entonces, yo te hago dos caricaturas en 20, 25 minutos. Lista, porque yo tengo todos mis cuerpitos armados, tú te imaginas. Yo me pongo a sacar la cuenta y yo creo que tengo más de 100 mil caricaturas hechas. ¡Wow! Bueno, la caricatura editorial, es como ella lo dice, es un editorial, pero hay caricaturas de fisionomía, hay caricaturas de caricaturizar escenas de la vida cotidiana, pero en realidad la caricatura famosa es la caricatura editorial, es la caricatura que mueve al mundo, es la caricatura que cambia gobiernos, la caricatura por la que te corretean y te matan. Es que la caricatura editorial es algo que te compromete, algo que va en base a la opinión pública, es el día a día, es los personajes del mundo, la guerra en Ucrania, desde que el mundo es mundo, la caricatura existe con mensajes que dicen qué es lo que pasa y gráficos. Tú sabes que una caricatura mía, que yo haga ejemplo de algún hecho importante como la migración, lo ve alguien en China y no tiene que saber hablar el español para poder comprender la caricatura. Yo te hago un tipo borracho que está sentado en el fondo de una botella y la familia lo está tratando de sacar del fondo de la botella y eso te lo comprende todo el mundo. A mí no me gusta que me manipulen, yo soy bien independiente en mis ideas y si una caricatura me la quieren manipular entonces yo prefiero decirles que no, no va a salir, prefiero hacer otra cosa. Yo soy de las personas que más hablan en este mundo, yo soy cuentachiste, yo soy molestón, yo soy vacilón, pero cuando yo estoy dibujando una caricatura yo me sumerjo en ese mundo y yo estoy ahí y son la gente y el fin se cayó la boca. Los muchachos tienen la facilidad, que no teníamos nosotros, nosotros siempre teníamos que estar amarrados en medios, pero hoy en día se puede hacer, pueden hacer diarios digitales, pueden hacer páginas digitales, lo único que no es garabato, la gente no entra a una página a ver garabato, la gente quiere ver calidad y tú compites en ese mismo momento con el mundo entero, porque el mundo entero está haciendo lo mismo que tú haces. ¿Qué le diría usted a un joven que aspira a llegar a tantos años a tener una vida gracias a ese arte cuáles serían su mensaje? Mira, el primer mensaje que yo les daría es estudien mucho, cómprense en un radiecito o agarren el teléfono y escuchen noticias, métanse a los periódicos digitales, vean los bochinches, todo lo que se habla, aprendan de lo que es la política internacional, tengan buena ortografía, miren, no hay nada peor que un caricaturista que tiene mala ortografía. Segundo, tú puedes ser muy buen dibujante, eso no quiere decir que vas a ser un buen caricaturista editorial. Tiene que tener un sentido. Son dos cosas muy diferentes, porque el caricaturista editorial es un comunicador social, es un periodista, es una persona que está rodeado de periodistas, está rodeado de directores, de dueños, de periódicos, de gente que te dicen al oído mil cosas, de políticos que te llaman y entonces tú tienes que saber cómo manejarte con ellos. Así es. Mire, señor Félix, yo le quiero dar las gracias por abrirnos un espacio aquí en su casa, por mostrarnos todo su arte, por explicarnos con toda la trayectoria que usted tiene, todo lo que pueden hacer jóvenes que hoy nos están viendo, que se inspiran, que aspiran a ser caricaturistas y a tener un espacio en cada una de esas editoriales. Gracias a usted por enseñarnos un poco de todo lo que hay detrás de cada caricatura que vemos diariamente. Gracias Takechi y Félix por abrirnos las puertas de su mundo creativo y permitirnos conocer todo lo que hay detrás de una caricatura. Si tú eres artista y quieres ser parte de este espacio cultural, escríbenos arroba ser tv panamá. Yo soy Rudy Rodríguez y nos vemos en la próxima aventura cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!